Gracias a las gestiones del Intendente, vamos a tener un año más, la Semana de los Jardines, que va a comenzar el día martes 23, con una obra de teatro para todos los niños, dirigida a todos los niños de los Jardines de Palpalá, en ambos turnos, a partir de la mañana de 9.30 y a la tarde en horario de 15.30. Aproximadamente 15 instituciones ya tenemos confirmadas. ¿Cuál es la obra de teatro que se va a estar presentando para los chicos? La obra de teatro va a ser Magia en Dulcelandia, dirigida por la gente de la Dirección de Cultura, que nos está ayudando en esta semana. Vamos a tener un agazajo también a las maestras auxiliares, educadoras del municipio, y vamos a terminar con el tradicional desfile de los Jardines, sobre Avenida Martigena, a partir de 10.30. Y, bueno, invitamos a toda la comunidad y a la familia a vivir de esta fiesta.